¿Cómo hacer que cualquier color sea más intenso y brillante? La saturación de la superficie de cualquier objeto depende de la capacidad que tendrá de reflejar un solo color. Y aunque no existen colores puros, sí es posible hacer que los colores que ya tenemos alcancen un grado mayor de saturación. Tan solo hay que facilitarle al medio la capacidad de reflejar solo el color deseado. Lo que ves en pantalla son dos cartulinas del mismo color, solo que una tiene una superficie mate, y la otra tiene una capa de imprimación de ajo que le da una superficie brillante. Es evidente que la saturación y la profundidad del color en la cartulina brillante es muy superior. Esto porque las superficies mate tienen microrugosidades que hacen que la luz se vuelva difusa. Es decir, que la luz que llega a ellas es reflejada de forma caótica y dispersa, lo que las vuelve superficies suaves y de apariencia sedosa, pero que también les resta contraste y saturación. En cambio, las brillantes tienen una mejor capacidad de reflejar solo el color de su superficie. Y te puede gustar más una u otra, pero ¿cuál prefieres tú y por qué? Gracias por estar aquí.